¡Suscríbete al canal! 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 Borracho, infeliz, mírate esos ojos Estas son las horas de llegar a la casa de tus hijos Cinco y media de la mañana, desgraciado, maldito, imbécil ¿Quién sabe con quién andarías? ¿Con qué perra sucia andarías por ahí, ah? Con esa, ¿quién sabe, no? ¿Para qué regresaste? ¿Tú hubieras quedado donde estabas? ¿Ah? ¿Para qué regresaste? Desgraciado, mírate nomás Mírate esa traza Todo desbaratado Todo mordido ¿Quién sabe con qué loca andarías? Seguro que con esa La de siempre, ¿no? Mírate nada más Es que de verdad me das asco No Quédate ahí Nunca te vas a encuerte No te vas a atacarme Es que si... No, no, no ¡No! ¡No! No, no, no No, no, no No me vayas a violar No me vayas a violar No, no, no No me vayas a violar Están los vecinos Que no me vayas a mi marido El que estábamos bailando Y se lastimó Señora, usted tiene que denunciar Esta agresión Yo no voy a denunciar nada No es mi marido Estás bien, mi amor Pobrecito Estás bien ¿Cómo se les ocurre Que van a entrar en una casa ajena Y se van a poner a golpear Mi pobre marido? Señora, si usted no va A realizar la denuncia No podemos hacer nada Pero esto es violencia Intrafamiliar Señora, este... ¿Sabe qué? Ándese de mi casa, por favor Y déjenme los tranquilos A mi marido y a mi novencia Son las cinco y media de la mañana ¡Váyase a dormir! Vea, señora Si usted no hace la denuncia No podemos hacer nada Pero si vuelven a llamar Los vecinos Una sola vez más Nosotros venimos Y nos llevamos presos a su marido Atrévase, pues A los dos le sacan los ojos ¡Váyase de aquí! Estás bien, mi amor Estás tranquilo ¡Shh! Amor Ya nos vamos a ir a dormir Vamos a estar tranquilos Estás tranquilos En el que me encuentro yo Te voy a mentir por última vez Es la última vez que hablo sobre este tema Si tú vienes a esta oficina Con olor a Heidi Banca vienes O con la cara de la última novia De Joao Rojas Te juro que te largas Te juro que te largas de esta oficina Está bien Está bien Te cuento ¿Qué tan movida puede ser la vida De un monijote insignificante como tú? ¡Ja, ja, 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 Y bonita está la muerte con agua, diente y tequila Me gusta escuchar la voz de una guitarra, mirar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista Pero yo le digo que... ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, siga vivo con mi mente Es bonita hasta la muerte con agua, diente y tequila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, siga vivo con mi mente ¡Qué bonita hasta la muerte! Con agua ardiente y tequila ¡Ah! 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 ¡Ah!